Quise olvidar que ya no estaba Me parte el alma recordar que se marchó Sin decir adiós Y cuesta tanto le haría olvidar Al saber que no regresará Pero sigo esperando Sigo esperando Me duele al ver que ya no estás Pues te amé profundamente Esta maldita soledad Me mata lentamente No me hagas sufrir amor Regresa pronto por favor Regresa pronto por favor Recuerdo junto a ti todo era más bello El sol brillaba y el cielo era más cielo Recuerdo tus caricias Y tus dulces besos Y esas noches llenas de pasión y fuego Quisiera que todo esto fuese un sueño Y que pudiera estar junto a ti de nuevo Y seguirlos amando Seguirlos amando Me duele al ver que ya no estás Pues te amé profundamente Pues te amé profundamente Me duele al ver que ya no estás Me duele al ver que ya no estás Te amé profundamente Esta maldita soledad Me mata lentamente Y no me hagas sufrir Regresa pronto por favor Pues no contarás a nadie más Te amé como Luis Y si yo No Gracias.